¡Suscríbete! 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 Puedes dar lo que el mundo no te da Paso y gozo, seguridad y la vida eterna Gracias Señor por esa salvación tan linda Gracias Señor por ver el video Gracias Señor por ver el video Gracias Señor por ver el video Paso y gozo, seguridad y la vida eterna Solo que tú puedes dar lo que el mundo no te da Paso y gozo, seguridad y la vida eterna